Con tan solo 21 años de edad, una mujer decidió acabar con su vida al interior de una vivienda ubicada en el barrio Miraflores de la Comuna 5. Triste noticia con la que amanece esta comunidad. Los hechos se registraron en la calle conocida como la Chispa de este sector de la ciudad. La mujer fue identificada como Doris Aragón y hasta el momento no se tiene certeza de las razones por las que habría tomado la fatal decisión. Sin embargo, la comunidad manifiesta que la mujer no resistió el asesinato de su pareja sentimental ocurrido hace algunos meses en el barrio Palmira. Las causas de este fatal deceso son materia de investigación por parte de las autoridades competentes, quienes hicieron presencia en el lugar para realizar la respectiva inspección técnica y el levantamiento del cadáver.